Atentos al golazo que ha marcado Mateo Messi en las inferiores con el Inter Miami Así como lo acabas de escuchar, el hijo de Lionel Messi ha marcado su primer gol jugando en las inferiores del Inter Miami Y así como lo vas a ver a continuación en este video, ha llegado el primer gol para Mateo Messi Tremendo derechazo y la manda al fondo de la red Y este es el gol que ha marcado Mateo Messi en las inferiores con el Inter Miami Mano a mano con el portero, se la pone a un lado y la manda al fondo de la red El hijo de Don Lionel Messi, desde ya siguiendo sus pasos, marcando goles en los partidos